Tratas de no mirarme, le tienes miedo a mis lágrimas Tratas de no hablarme, le tienes miedo a mis palabras Que todo es como crees No giro alrededor de un absurdo Aunque lo hice No crees lo que digo porque eres el que miente Quieres convencerme que no te quiero porque quieres dejarme No todo es como crees No giro alrededor de un absurdo No te olvidaré tan fácil Bueno, no vas a hacerme, no vas a hacerme mal No vas a hacerme, no vas a...